Ya vio las imágenes del acto inaugural, ahora imágenes de las luchas, de las distintas competencias que se desarrollaron durante la mañana. El diálogo es con el máster Jorge de Marchi. Corrientes Taekwondo, hoy Corrientes está viviendo una fiesta deportiva, quizás de la más importante que se hace con Taekwondo a nivel nacional y también subamericano. Porque hoy tenemos países que han venido con muchos competidores a participar y con muy buen nivel, como son Uruguay, Paraguay y Brasil. Y Argentina, nosotros los argentinos, un clásico como siempre, con toda gente del NEA, parte del NOA, obviamente Santa Fe, Rosario, Buenos Aires, Córdoba. Así que estamos más que satisfechos. Una vez más, estamos cumpliendo con un gran trabajo que hicimos previamente. ¿Cuál es el secreto de este gran poder de convocatoria de la asociación? Pasión, convicción, trabajo en equipo, amor y apego al Taekwondo, a este arte que nos cambió la vida a todos. Muchos niños, muchas familias. Sabés que estamos viviendo un momento coyuntural bastante difícil en el país, con una profunda crisis moral, con problemas económicos, con desencuentros. Bueno, el Taekwondo es un aliciente. Los padres vienen, disfrutan, los chicos le dan su premio. Hay respeto, hay solidaridad, hay compañerismo, hay convivencia. La verdad que detrás de todo esto está la familia, está el deporte, está la amistad. Y todas esas cosas que día a día nosotros le reclamamos al Estado, porque no se vive tan bien. Entonces, acá encontramos un ejemplo de que no todo está perdido y que se puede pensar en un país mejor y en un mundo mejor. Muchas veces Jorge Demarchi es la cara visible de la asociación, pero hay un grupo sólido, fuerte, de gente honesta que trabaja con vos. Detrás de toda gran obra hay un gran equipo de trabajo. No se puede hacer solo un trabajo de esta semejanza. Vos ya pudiste tener probado todo el equipo de instructores que tengo. Genuinos recursos humanos, nacidos y formados en esta asociación. Tienen la camiseta, saben lo que queremos. Hay reglas claras, hay honestidad, hay diálogo. Trabajamos bajo reglamento. Hay compromiso, hay responsabilidad. Y bueno, eso es lo que se puede ver acá, eso es lo que se puede plasmar acá. Como logro, porque trabajamos bajo esas bases sólidas de convivencia y reglas claras como una institución tan legitimada como es nuestra asociación Academia Superior. Próximamente el lanzamiento de la fundación. Claro. Bueno, eso es algo también que ya se puso en marcha y no nos dio tiempo para salir con el lanzamiento oficial a través de una conferencia de prensa. Porque teníamos el torneo encima. Inmediatamente después de esto nos ponemos a trabajar y por supuesto que va a ser parte de los medios de prensa que van a estar en esa conferencia. Donde estoy por dar a conocer públicamente a través de los medios, valga la redundancia, de esta fundación que lleva mi nombre. Que yo la hice con mucho cariño y mucho amor para ayudar a la gente. Yo entiendo que hay muchos niños que no pueden practicar taekwondo, muchos niños que no pueden acceder. Entonces este va a ser para un taekwondo inclusivo. Para ayudar a aquellos niños, sacar de la calle, evitar que caigan las adicciones. Que se ocupen, que trabajen, salvarlos, ponerlos en práctica, darle una posibilidad y para eso va a trabajar la fundación. Y no solamente nos vamos a quedar con eso, vamos a trabajar en otros sectores también para ayudar a los que más necesiten. Se vienen muchas actividades este año, el año que viene, el mundial, el viaje de tus competidores al exterior. Así que intensidad, el común denominador de todo. Bueno, tengo instructores que van ahora a un curso internacional en Connecticut, Estados Unidos. Hacer un curso internacional. Yo no me puedo ir por razones laborales. No tengo el tiempo. El año que viene tenemos el campeonato mundial acá en el 2017. Y en el 2018 se anunció recién. Vamos a estar organizando un torneo sudamericano. en Montevideo, Uruguay, con los colegas, amigos y compañeros del Uruguay que hoy están acá. Ya veníamos trabajando, solamente que hoy lo anunciamos. Ya tenemos el lugar, ya tenemos la fecha, ya tenemos el protocolo, ya tenemos los competidores. Tenemos todo. Tenemos que esperar que llegue la fecha y armarlo al torneo. Nada más. Gracias.